Hola chicos y chicas de youtube Aquí estamos en un nuevo correo te atropello Y esta vez con T20 Acabo de subir hace poquísimo una partida Pero claro Como no, me ha tocado el peor equipo del país Es una pena de verdad Yo que con ese equipo no se podía jugar Bueno que Pedazo de De caída Vamos, aquí te caes y no puedes sobrevivir En el otro que he hecho Habían posibilidades Aquí no hay ni Te vas a comer Te la vas a comer Si, 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 dispara Paso de perder otra partida Paso de perder otra Te comis la rueda Va, venga, dale al coche Bueno que Bueno que, vais a tirar ya o no vais a tirar Vale, al parecer somos 4 contra 2 ¿Qué? Acabo de caer solo Hago En imaginación 4 contra 2 Vamos No me digas que no le he dado Es que no me digas que no le he dado Es que soy tonto No me exploten, no me exploten, no me exploten Que sí, que está controlado Se ha ido ¿Quién se ha ido ahora? Madre mía Que es un rojo contra 4 Bueno, esto va a ser Una furia tremenda 4 contra 3 Es un poquito Desequilibrado ¿No? Bueno, mejor Así ganamos la de esto ¿No? Así la ganamos Bueno pues Perdón Vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, a ver si Madre mía Le han dejado solo el equipo El equipo solitario El equipo solitario Pobrecita, eh Pobrecita Uno contra 3, 4 Madre mía Le llevamos a meter aquí Una furida O sea, me da igual Yo mientras Gane y llegue al final Mira, como me mate Siendo una Dejo de jugar al GTA En toda mi vida Siendo una, eh O sea, es muy Patético jugar Dijeras que son un montón Pero es una, eh No, estamos hablando de Una cifra un poco baja, eh Uno contra cuatro Vamos, como se carga todo Va a ser la mejor del mundo, eh Los dejamos pasar a ellos primeros ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estos? Bueno, ¿qué hace? Se deja Vendrá por mí Sí, vendrá por mí Vendrá por mí Bueno, nada Nos dejas Encantado, eh Pensaba que se lo había llevado por delante La verdad, eh Se lo lleva No me gusta mucho Está en este banco La verdad, eh Ojo No me digas que va a ganar No me digas que va a ganar El dos contra este No están ganando ganas de hablar y todo, eh Ya está, estoy Está más que ganado ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Espérate que aún No hay posibilidades, eh Se hace aquí Se hace una épica Y me mata desde ahí ¿No imagináis? Ya está Ya está Mira, como estoy hasta el nariz Le voy a meter Con la pistola Pero en la boca Literalmente Ya verás Nos vamos a matar A la forma divertida Si no No hay diversión, tío Tiene que haber diversión Para ganar estas carreras A ver, ¿dónde estás? Ostras, que quedo yo solo No, no Me la voy a jugar No me la voy a jugar No vaya a ser que Puedo jugarme en Adalie Se han muerto todos O sea, este es el mejor Se han suicidado, ¿no? Porque Bueno, pues Partida nuestra, creo ¿Vale? Ojo, ojo Ojo que se va de todos, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, mira Como empecemos así Venga, adiós Perfecto Me lo he cargado yo Vamos Hasta guay Hasta guay Creo que esta partida Está más que ganada Pero además Más que ganada Muy ganada Compañeros, de verdad O sea Uno Y que os mate uno A tres personas Quedarme yo solo Madre mía ¿Esto qué equipo es? Sigo con el equipo Chungo, eh No será este el mejor De la historia Madre mía Contra el mejor jugador Del país Nos ha tocado, eh Espectacular, eh Vale Vamos a intentar Hacerle un 3-0 Oye, pero estaría muy bien Hacer un 3-0, la verdad Luego, si eso se da tiempo Hago un corre... Ahí, hago un... Hago una carrera acrobática Con 16 personas Intento quedar primero Estaría bien eso, eh Está bien Guay Para mí, para mí, para mí Mía, 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 mía Mira, le ha pasado la rueda La rueda le ha pasado A 3 milímetros De la cara Pero a 3 Como se lo pase ahora Con 4 personas Es que me entrará Empezará a llorar Aquí en el vídeo, eh Esta es capaz, eh Ojo Ojo, que se lo pasa entero Ahí le ha metido un lagazo De los buenos, eh Mira, compañeros ¿Vosotros? No me lo creo Es que se lo pasará, eh Se lo pasará ¿Dónde está? Se ha suicidado Madre mía Que se suicida Llegando ya Pues mira, menos porque se ha suicidado Porque yo creo que se lo pasaba Una cosa A ver ¿Cómo se ponía? B.S. La mejor Vale, sí, ya está Madre mía La mejor del país Del nivel 95 Y mira lo que nos ha dado Dime que ahora me lo pasaremos Dime que al menos Dos de mi equipo Se lo pasarán Porque como no se lo pasen ninguno Me voy a reír muchísimo Muchísimo Verdad Muchísimo Vale Vamos allá Oye Muy guapo Este modo de juego Ahora subiré una carrera acrobática Si puedo Intentaré ganarla Pero claro 16 personas Decirme por los comentarios Qué juegos os gustaría Que subiera en plan Clash Royale Clash of Clans En plan estos juegos Tengo muchos juegos ¿Sabes? En plan Una serie de Ark Si os gustaría una serie de Ark Decídmelo por los comentarios Si queréis serie de Ark ¿Dónde? ¿Dónde está? Vino muy lanzado este A ver si nos va a sacar un ojo aquí Saltan Oye No estará hecho esto de corcho Porque Está que se rompe A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está tío este? No me fío ni un pelo Ostras Pabila Rubén Pabila 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 Que no está Pabila Corre 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 No 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 me la voy a jugar Paso de jugármela Oye ¿Dónde está mi equipo? Vale Estamos en los jugadores Estamos en los jugadores Lo que no pasa Se acaba de suicidar Un amigo Ah no No está distinto Me han mandado La sensación de que se ha suicidado Vale Nos podemos pasar esto tranquilamente Bueno Tranquilamente Ay que me mato Bien ligeramente ¿No? Si no aquí Vamos a tener una vez Para pasar esto Vale ya está Ya está Es que es nuestro Es nuestro Como me mata aquí Me retiro de GTA No le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo Pues sí que le da tiempo Ya está Vamos No me la juego tanto Vamos Uno más Lo voy a intentar matar con pistola Bueno no Se lo ha cargado todo Mi compañero se la ha cogido Venga vale Lo vamos a intentar matar nosotros Se supone que son misiles guiados Ya está Se suicida Madre mía La ha intentado liar Parda La ha casi un segundo más Y la lía Si le llega a salir bien Ya está Partida ganadora Ya está Le hemos metido un 3-0 Vamos Qué partidaza Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ahora intentaré una acrobática Poned por los comentarios Qué queréis que suba Qué juego Qué tipo Si queréis una serie de ARK Decídmelo por los comentarios por favor Y esto es todo por hoy Adiós Chau